Nuestra siguiente invitada nació en la Sarte, en Guipúzcoa, hace casi 30 años, el 8 de marzo de 1983. Su deporte es el piragüismo aguas bravas. Ha logrado medallas en campeonatos del mundo y hace unos meses alcanzó la gloria olímpica en el K1 de los Juegos de Londres. Un bronce que bien pudo ser oro y que llenó de alegría a este precioso deporte, pero desgraciadamente con poco apoyo. Ahora afronta un nuevo reto, el más bonito, el de ser madre. Tenemos al teléfono a Mayalen Chorraud. Buenas tardes, Mayalen. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va el embarazo? Bien, muy bien. La verdad es que la sobreruedas por ahora. Bueno, estás esperando una niña, ¿verdad? Sí, así es. ¿De cuánto estás ya, más o menos? Pues de cinco meses. De cinco meses, bueno. Sí, sí. ¿Hasta qué mes tienes previsto estar entrenando? Pues no lo sé, hasta que el cuerpo me deje. Hasta que la niña quiera, ¿no? Eso es. Bueno, y después, cuando nazca, ¿seguirás preparando los Juegos de Río? Sí, sí, sí. Mi siguiente gran objetivo son los Juegos de Río. Bueno, estoy entrenándome para estar lo mejor posible en Río. Sé que quedan muchos años que todavía no ha nacido la niña, pero ¿te gustaría que tu pequeñina se dedicara en un futuro al piragüismo? Buah, todavía queda mucho y hará lo que ella quiera y, bueno. Claro que me gustaría que hiciera el piragüismo, pero me gustaría que fuera feliz. Sobre todo, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo más importante de todo. Bueno, han pasado ya unos meses de tu bronce en los Juegos de Londres. ¿Sientes que te ha cambiado la vida desde entonces, Mayalen? No, la verdad es que no. Es algo que ya lo siento muy lejano. No me gusta vivir del pasado y para mí fue muy bonito el momento de no vivir los Juegos de Londres, pero ya una vez pasados me gusta vivir las nuevas etapas, ponerme nuevos objetivos y trabajar sobre ellos. Vamos a hablar unos minutillos de aquel bronce. Te quedaste a solo 97 centésimas del oro y a 36 centésimas de la plata. ¿Qué crees que te faltó para llegar a ser campeona olímpica? Ser un poquitín más rápida y ya está. ¿Y ya está? Sí, apurar alguna que otra trayectoria que no la hice muy limpia y ya está. El oro estuvo ahí, en mis manos, pero no lo pude tocar. ¿Has visto repetida la final? Dos veces solo he visto. Dos veces. ¿No la quieres ver más o sí? No, no, la verdad es que no. Ya está, ya pasó, ya está. ¿Y qué sentiste cuando lograste la que es la primera y hasta ahora única medalla olímpica del piragüismo a Guarabas Español? Pues bueno, era un objetivo que estábamos luchando mucho todo el equipo, queríamos todos una medalla y en todas las modalidades. Y bueno, tanto en cada uno hombres, cada uno hombres y cada uno mujeres. Y bueno, al final saqué yo esta medalla y nos dio una gran alegría, ¿no? Pero bueno, nada más. Celebráis Tis el bronce, tengo entendido, en el restaurante de Martín Berasategui, ¿no? Sí, así es. ¿Quién pagó al final? Martín, Martín pagó. Martín pagó. Martín los invitó a toda la familia. Madre mía. Y a comer a su restaurante Berasategui. Y la verdad es que fue una comida increíble y bueno, pasamos un día fabuloso. Porque en principio ibas a pagar tú, ¿no? Sí, eso había prometido yo a la familia. Pero bueno, si dice Martín que me invita y que nos invita a todos, bien invitado está. Sí, sí, bueno, nos preparó una comida de desquisita. Bueno, ya hablando de dinero, ¿te han pagado ya la medalla, Mayaren? Bueno, ya me han pagado el premio que venía de la medalla. Que eran 30.000 euros, ¿no? Sí, eso es, eso sí, sí, sí. Pero que se han quedado en menos, supongo. No, era 30.000 menos impuestos. No me acuerdo ahora exactamente cuánto era. Bueno. Ya está, eso ya fue pagado. Las cosas, cuando ya hay un contrato por medio, ya hay algo marcado por medio, pues ya no lo pueden bajar de ahí. Luego las cosas que vendrán de aquí en adelante, pues eso ya será otra cosa. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, los chicos en Londres se quedaron muy cerca del podio. Ander Elosegui fue cuarto y Samuel Hernán fue quinto. La actuación del piragüismo slalom fue sensacional, ¿no? Sí, sí, sí. Fumo es un equipo fuerte, teníamos aspiraciones de medalla y, bueno, sacamos una medalla y todos estuvieron a punto de sacarla. ¿Crees que ha servido de algo para que poco a poco se vaya conociendo vuestro deporte? Bueno, yo creo que se conoció un poco en agosto y ya de nuevo ya se está olvidando. Y se acabó, ¿no? Eso es. Qué fuerte. Bueno, pero supongo que habrás tenido más entrevistas aparte de esta que te estoy haciendo yo. Sí, desde luego, muchas, muchas. Pero luego, pues cuando hay competiciones, cuando hay entrenamientos, no hay un seguimiento del piragüismo. Al final el público tampoco tiene la oportunidad de conocer este deporte más a fondo. ¿Alguna anécdota que vivieras en los Juegos de Londres y que se pueda contar, claro? ¿Anécdota? Sí, ¿anécdota divertida o yo qué sé? Anécdota, anécdota no, pero un momento muy bonito fue el día de la inauguración que vamos, todas las chicas que competíamos en K1 Slalom y nos sacamos una foto juntas. Y fue un momento muy bonito, inreñable. Inolvidable, ¿no? Eso es. Tu entrenador y pareja es Xavi Echaniz, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo es Xavi? ¿Es igual en las dos facetas o como entrenador es más duro? No sé, es la misma persona. Es la misma persona, pero digo, no cambia en el sentido de que digas, pues vamos a separar, ahora mismo estamos entrenando y yo te voy a dar duro para que entrenes mucho mejor. No es un entrenador que físicamente te exija mucho, pero sí mentalmente. Siempre busca lo mejor de cada uno y bueno, exige lo que tiene que exigir y sobre todo es duro mentalmente. Y además de Xavi, ¿quién más forma parte de tu equipo, Maya Allen? Pues Anais Bouchet y Xavi Taberna. Yo no solo tengo un técnico, tengo tres técnicos, tres entrenadores, que son Xavi Echaniz, Xavi Taberna y Anais Bouchet. ¿Y cada uno se dedica a una parte diferente del piragüismo a Guadalajara? No, 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 no. Los tres nos entrenan al equipo nacional senior. ¿Y qué tipo de alimentación sigues? ¿Ha cambiado con el embarazo o no? Bueno, ahora tengo mucha hambre. Antes ya era de comer mucho, pues ahora de un poquito más. Me gusta mucho cocinar, me gusta comer bien, tener una alimentación saludable y bueno, como lo mejor que puedo disfrutando y como de todo. Luego hablaremos de las recomendaciones, que nos gusta que nos recomendéis a todos los deportistas vuestras recomendaciones de las ciudades, de las canciones y tal. Pero quiero que me cuentes en qué consisten tus entrenamientos. ¿Cómo son tus entrenamientos, Maya Allen? Bueno, hacemos todo tipo de entrenamientos. Bastante trabajo en el gimnasio, competimos en aguas bravas, pero la técnica básica y donde se trabaja se mejora y se adquiere es muchísimo en agua lisa. Por lo que también trabajamos mucho en agua lisa y por supuesto en aguas bravas. Con puertas, sin puertas. Muy diferente, ¿no? Sí, sí. Hay un montón de diferentes tipos de entrenamiento y bueno, esto hace que nunca te aburras. Entrenas en el único canal olímpico de España, la SEU de Urgiel, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo es la vida por allí, en la SEU? Pues tranquilita, ideal para poder entrenar bien. ¿Sois muchos allí entrenando? Bueno, gran parte del equipo pues vinimos aquí a vivir. Luego otros pues viven cada uno en sus respectivas casas. Pero bueno, sí que hay movimiento entrenamiento aquí entre el Centro de Tecnificación, el Club Cadiz, algunos componentes del equipo nacional. Sí, somos bastantes aquí en Pelota. Bastantes, entre comillas, claro. Teniendo en cuenta que practicamos piragüismo esladón y no somos un deporte de masas. Claro. ¿Piensas que si se construyeran más canales en España saldrían más piragüistas de esladón? ¿Crees que esa sería la solución? Sí, yo pienso que habría que construir canales sobre todo donde hay tradición de desalo, empezar por ahí, ¿no? En el País Vasco hay dos clubes muy grandes y hay bastante afición al piragüismo y no hay instalaciones para entrenar. Y es la razón por la que muchos vascos pues decidimos venir aquí a la SEU. Pero tengo entendido que estaban intentando hacer algún canal por allí. Está parado, ¿no? Bueno, siempre se han intentado hacer canales, pero por ahora no ha salido ninguno. Y más con los tipos que corren, ¿no? Sí, bueno, ya veremos. A ver, ojalá saliera algo, pero siempre hay proyectos, siempre parece que va a haber algún canal, pero luego todavía no hemos visto ninguna obra. ¿Cómo es tu día a día, Mayalen? ¿Te levantas muy temprano? Bueno, no me levanto muy temprano. Me levanto entre siete y media, ocho, desayunar, leer el periódico, ir al gimnasio, luego ir a remar en Piragua, ir a casa a preparar la comida, comer, la siesta y a la tarde volver a entrenar. O sea, un día completito, digamos. Bueno, sí, pero de una forma de estar de tranquila. Llegamos al mundo de las recomendaciones, como te decía antes. Necesito que le recomiendes a nuestros oyentes varias cosas. Primero, ¿una ciudad o un pueblo? Una ciudad, Donosti. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí. No he ido nunca a Donosti, a San Sebastián. Me lo recomiendas entonces, ¿no? Sí, al cien por cien. Al cien por cien. Lo tengo pendiente. Mira que se lo he dicho yo a mi chica alguna que otra vez, tenemos que ir a San Sebastián, tenemos que ir, tenemos que ir, pero no me lleva. La tendré que llevar yo. Sí, sí, la tendrás que llevar tú. ¿Una canción? No tengo ninguna canción favorita ni nada. Me gusta escuchar de todo y dependiendo del día, del momento, pues... Y no puedes elegir, no puedes decantarte por una, ¿no? Es que yo, decantarme por cosas, me cuesta, ¿eh? Una comida, yo creo que aquí sí que te vas a decantar. ¿Una comida? Si, damos, si me gusta casi todo. Algo de tu tierra, seguro. No, es que me gusta todo, en serio. Me encanta el pescado, la carne, la verdura... Todo, todo me gusta. Todo. Disfruto mucho con todo. ¿Una peli? Con los dulces no tanto, ¿eh? Pero... Ajá. ¿Una película? Ya te he dicho que yo no sé cómo. Qué idea. Y un libro menos, ya. Bueno, un libro fuera de serie. ¿Fuera de serie? ¿De quién es? Ahora no sé decirte de quién es. Outliers, en inglés. Es un libro buenísimo sobre las virtudes de cada uno. Que no te hace ser el mejor solo con ser bueno en algo. Que hay que trabajar. Que hay que meter horas, que hay que trabajar. Y el trabajo es al final lo que te lleva a destacar. Ajá. O sea, lo has tenido clarísimo en Donosti y en el libro y en lo demás. Bueno, pues son comidas, son canciones, son películas que puedes tener muchas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es que depende del momento. La verdad es que feliz hace mucho que no voy al cine. La última vez que fui fui a ver Lo imposible y me gustó un montón. A mí también. Hay tantas películas que me han gustado un montón. A mí también. A ver, estoy deseando de volver a ir al cine, pero a ver, tengo que encontrar un hueco. Con esto de que me gusta dormir mucho y meterme pronto a dormir, pues... Te recomiendo la última que he visto yo, que es Los Miserables. A ver, Los Miserables. Los Miserables. Es un peliculón. Si te gustan Los Musicales, yo creía que no me iba a gustar porque Los Musicales, pues todo el rato cantando y tal, pero de verdad que es una obra maestra, Los Miserables. Sí. Lo apunto. Apúntala. Apúntala y al cine que te vas a ir con Xavi. Sí. Bueno, ¿qué te gusta hacer entonces cuando no estás entrenando o compitiendo? Pues ver vídeos de piragüismo. Ajá. Pues disfrutar del día, descansar, cocinar. De todo un poco, ¿no? Disfrutar de la naturaleza, hacer deporte. Ajá. ¿Y cómo empezó todo? ¿En qué momento decidiste que te querías dedicar a este deporte, al piragüismo y al piragüismo de Aguar Bravas? No, no hubo un momento en el que tuve que decidir. Todo empezó poquito a poco. Cuando era pequeña en mi club, pues había gente que había ido a los Juegos Olímpicos y entre ellos Xavi y Xavi, pero yo veía algo que era muy lejano, que era una cosa solo de unos muy privilegiados. Nunca aspiré a ir a unos Juegos Olímpicos, pero siempre me gustó mucho hacer deporte y me enseñaron, pues me fueron enseñando los secretos del piragüismo y a disfrutar mucho con la piragua y poquito a poco, poquito a poco, cada vez más metida en el mundo, más metida y sin dar de cuenta, pues hasta ahora. Ajá. ¿Y se ha hecho duro el camino hasta llegar al podio olímpico? Duro, entre comillas. Para mí ha sido un camino muy bonito, con sus obstáculos, con sus baches, pero que en la vida de cualquier persona hay que ir superándolas, ¿no? Y cada vez que superas una, la verdad es que se te abren muchas puertas y vas creciendo. ¿Por qué? ¿Qué podrías decir que es lo más sacrificado del piragüismo Aguador Bravas? Lo más sacrificado del invierno, el frío. En los días que hace mucho, mucho frío, pues meterte en la piragua y hacer las primeras bajadas y congelarte, entre comillas, eso es una de las cosas más sacrificadas. Pero he visto yo en Twitter que has colgado alguna que otra vez unas fotos impresionantes con la nieve alrededor del canal, que es superbonito. O sea, que eso, aunque haga mucho frío, te tiene que también subir la moral, ¿no? Sí, cuando, la verdad es que cuando nieva aquí en la SEU no hace mucho, mucho frío tampoco. Y, bueno, disfrutamos mucho cuando nieva en piragua, nos encanta. La nieve da una alegría que es muy bonito, además, cuando está nevando. Ya me gustaría a mí que en Madrid nevara un poquito de lo que nieve allí en la SEU, ya me gustaría. Sí, ha sido este año, la verdad. Ha nevado mucho y, sin embargo, no ha helado apenas nada. Otros años suele helar muchísimo. Tenemos que romper muchos días el hielo y este año ha pasado lo contrario. Ha nevado mucho, pero no ha helado. ¿Qué dirías que ha sido lo mejor que te ha pasado en lo que llevas de carrera deportiva? Lo mejor, pues, tener el equipo que tengo. Es lo mejor, conocer la gente a la que he conocido y estar acompañada de la gente que esté acompañada. Porque crees que sin el equipo, evidentemente, no se pueden conseguir los resultados que has conseguido, ¿verdad? Eso es. Somos, el tiraguisme es un deporte individual, pero trabajamos en equipo. Y los compañeros de equipo, sin los entrenadores, esto no funcionaría. ¿Qué consejo le darías a una chavalilla que esté pensando en dedicarse ahora mismo a tu deporte, al piraguismo? Pues, que disfrutara, que fuera sincera o sincero consigo mismo y que luchara por sus sueños. Los resultados de Londres avalan que con pocos medios el piraguismo slalom goza de buena salud. Pero, ¿hay cantera detrás de vosotros, después de Samu, de ti, de Ander? Sí, hay más gente detrás que está trabajando con ganas y que tiene un gran nivel. Las pruebas de selección fueron bastante duras porque por cada modalidad solo veía una persona. Y sí que hay salud. Lo que pasa es que no hay medios. Tanto recorte, tanto... Ya desde siempre fuimos un deporte pequeño con pocas ayudas y nos estamos quedando sin nada poco a poco. ¿A ti personalmente te están afectando los recortes? Pues sí, a todos nos afectan personalmente. Todavía no hay funcionamiento equipo nacional, por ejemplo. De los tres entrenadores que te he dicho, por ahora solo Xavi Echanit está contratado. Supongo que a Taberna y a Anaís. Espero que les contraten pronto, pero han pasado más de seis meses desde los Juegos Olímpicos y todavía nosotros seguimos en stand-by. ¿Y el piragüismo da para vivir, Mayalen? Dan de vivir los resultados. Si no consigues buenos resultados, no, ¿no? Hay que estar entre los ocho mejores del mundo una vez al año en el Campeonato del Mundo, en los Juegos Olímpicos. Y si consigues estar ahí, pues puedes llegar a vivir del piragüismo. Hay que tener en cuenta que en el Campeonato del Mundo vamos tres personas por país, por modalidad. Y entonces, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Chequia, Eslovaquia, el nivel es altísimo. Y ya, pues contando tres por cada país, la verdad es que hay que hacer una competición increíble para entrar en ese topocho. Vamos con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué te parece que haya un programa como este en el que se hable de todos los deportes menos de fútbol? Me parece muy bien, porque solo se ve fútbol. Solo vemos fútbol y en los medios casi solo aparece fútbol y, bueno, es un deporte espectacular, es una goza jugar a fútbol, pero tenemos que conocer más deportes y ver más deportes. A mí, principalmente, no porque esté hablando ahora contigo, pero es que me acabo de acordar, después de estar hablando contigo de esto, me acabo de acordar de cuando ganaste la medalla en Londres, que al día siguiente, oh milagro, apareciste en portada del diario Marca. O sea, oh milagro, que aparezca el piragüismo Guasbravas, pero que haya tenido que ser porque hayas conseguido una medalla, y no por toda la cantidad de triunfos que habéis conseguido anteriormente, o sea, me parece increíble. Sí, pero también, entonces, solo los Juegos Olímpicos estaba así, bueno, el fútbol estaba paradillo, luego había mucha ansia de medallas, solo Mireia del Monte había conseguido medalla, y bueno, había tensión en ese aspecto, y bueno, la verdad es que pudimos disfrutar bien de los Juegos Olímpicos en verano, luego así pasaron los quince días y volvimos a lo de siempre. Y se acabó. Bueno, ¿y te ves ganando el oro en Río 2016, Mayalen? Bueno, sueño con eso, yo ya he empezado a soñar con los Juegos de Río, está claro que tendré una preparación diferente, porque mi vida personal también cambiará bastante, pero mi meta está ahí puesta. Ese es tu gran objetivo, ¿no? Así es. Bueno, pues Mayalen, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, que hayas hablado un ratito con nosotros en Más Allá del Fútbol. Te deseo muchísima suerte y que la pequeña venga con salud, que es lo más importante, y a ver si hablamos en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? A ver, ojalá, gracias. Un beso muy fuerte y un abrazo para Xavi, ¿vale? Igualmente. Gracias por todo.